¿Qué he querido decir con eso de a luchar? Nada, nada. Mira, que lo pruebes. Ya verás, es que te va a encantar. Ya, cuánto misterio, ¿eh? Un trocito, que si no se me va el hambre. Vamos. Teléfono. Tu madre. Dime. ¿Ah, sí? Qué bien. No, 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 quédate todo el tiempo que quieras. Me voy a tomar un pastel de carne que ha hecho tu hija, que tiene que estar buenísimo. Muy bien. Venga, un besito. Adiós. ¿Qué ha pasado? Tu madre está en el hospital. Han herido a Alicia y parece que está fuera de peligro, afortunadamente. Menos mal. Menos mal, sí. Sí. ¿Qué era eso que me querías decir? Nada, que había pensado en abrirme un videoblog para esto de la cocina. ¿Qué te parece? Muy bien, padre, muy bien. Pero primero los estudios. Tienes que quedar limpia como una patera en el instituto. ¿Sí o no? Está buenísimo. Está buenísimo. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¿Qué pasa? Hija, qué susto me has dado. Zata. Alicia. ¿Dónde está ahí? Al hospital. ¿No te acuerdas? Te han operado. ¿Por qué? No hables ahora. Ahora debes descansar. Así la tocaré. Sí. Te he disparado. Dos tíos. Pero ya estás fuera de peligro. Los médicos te han salvado. ¿Dónde? Pues uno en el abdomen y el otro en el muslo. Perdiste mucha sangre, pero has tenido mucha suerte porque un compañero tuyo ha conseguido taponarte las heridas. Dice el médico que gracias a él se contuvo la hemorragia. Se lo habría sido fatal. Sober. Sober siempre está ahí. Podrías haber muerto, Alicia. Papá. No te enfades conmigo, mi papá. No, perdóname. Si no me enfado contigo. Si es que... Si es que me tienes escorazado en un pollo, hija. Si te... Te... Te amo sufrir mucho. Olvídate de eso ya. Eh. Tú ponte buena pronto y ya está. Vale. Esta... ¿No te gusta? La vida que llevo. A ver, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Ya está. Pero... Pero... No... No voy a dejarla. No hables ahora. No hables ahora. Yo no voy a asistirte mal. Te lo prometo. Gracias, papá. Es tan bueno. A descansar. Adelante. ¿Qué tal, amigo? Eusebio, tráete la carta a ver qué vamos pidiendo para cenar y una botella con un par de copas, porque tú me vas a acompañar, ¿no? Sí, claro, claro. Seguro que es vino del bueno. Viendo cómo te la gastas. Siéntate, anda. Siéntate, anda. Así que este es tu comacha, ¿no? Se nota que eres castellano recio, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Este es un sitio sencillo, humilde, pero agradable. A los amigos hay que tratarlos como se merecen, ¿no? Claro. Aquí se puede comer muy bien y tomar una buena copa para charlar con calma. Claro, claro, claro. Digno como corresponde a un potentado como tú. Ahí. Aunque yo si estuviera en tu lugar. Que no lo estoy. Pediría que pusieras un poquito de flamenco y llamaría unas chavalitas. O tú no mojas. Ah, no, hombre. Ah, joder. Macho, qué careto. Y que hubiera dicho una barbaridad. Tú sabes que yo con mi mujer voy al fin del mundo. Pero una cosa no quita a la otra. Ya, ya, ya. Ya sabemos todos que tú siempre has sido un poquito mujeriego, ¿no? A saber lo que ha estado ella haciendo mientras yo he estado encerrado. Para, 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 para. No te vayas a meter en berenjerales ahora, hombre. Olvida eso. Cuando te encierras, lo peor no es lo que pasa adentro. Sino lo que sientes que está pasando fuera. Bueno, mientras que llega esa botella, voy a seguir disfrutando de mi licor particular. Ya no tengo paciencia. La gasté toda en la cárcel. Esta es de las pocas que no me falla. Mientras que estuve encerrado me estuve esperando. Y desde que la he recuperado me acompaña como una fiel amiga. Y encima contiene pano cortado. ¿Qué más puedo pedir? Eso digo yo. ¿Qué más puedes pedir, hermano, no? Además, tú siempre has sido muy fiel a las traiciones. Sí, sí. Soy alguien fiel. Que no entiende de traiciones entre la gente y su confianza. Pero bueno, ya más de uno se ha enterado de lo que vale un peine. Bueno, ¿y tú qué? ¿Yo qué? ¿De qué? Que si eres fiel. Claro que soy fiel. ¿Por qué? Porque deberíamos de dejarnos de chorrada. ¿No te parece? Pasa, Eusebio. Pasa. Ponlo todo por aquí, por favor. La carta no te la has traído, ¿no? Bueno, aquí está. Muy bien, gracias. Déjalo, ya sirvo yo, ¿eh? Dime tú. Hecha, hecha, hecha más. ¿Más? Sí. Sírvete tú también. Que las explicaciones que me deben te van a secar el garnate. ¿Explicaciones? ¿Qué tipo de explicaciones te tengo que dar yo? Sobre tus mangoneos, Fernando. El que yo haya estado fuera de la circulación. Lo quiere decir. Que no sepa quién me la juegue y quién no. Yo, desde luego, no. Te has estado aprovechando de mis contactos. Y has utilizado a mis hombres a tu conveniencia. No, no, no. Para, 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 Manolo. Que yo siempre he cumplido mis compromisos contigo. Y una mierda. No me hables como si yo fuera tonto, Fernando. Que me ha costado mucho trabajo montar el tinglao que me he montado. Para que ahora llegues tú y te lo agencias. No te equivoques, ¿eh? Yo nunca te he quitado nada. Lo que tengo, lo tengo porque me lo he currado. Haciéndome la cama, ¿eh? Que lo sé de buena fuente. Pues tu fuente tiene que estar equivocada o le han dado mal la información. Esperás, te voy a explicar yo cómo... Vas a tener que darme más que explicaciones, Fernando. La ruta del sur es mía. Y solamente mía. Y yo estoy al mando. No tú. Mira, Manolo. Te has pasado cuatro años en el talego, tío. Y ha llovido mucho desde entonces. Las cosas ya no son como eran antes. Aquí lo único que ha cambiado es que tú te crees que eres algo más que un transportista. Si tú quieres seguir sacando la mercancía afuera, hacia el norte de Europa. Muy bien. Estupendo. Pero será bajo mi mando. No voy a dejar que te comas tú solo el pastel. Tienes hasta mañana para pensártelo. Y te conviene aceptar. Ganas más trabajando conmigo que quedándote fuera de todo. Me voy con el estómago vacío. Pero ya cenaremos tú y yo. Y espero que sea en un sitio más alegre, Fernando. Sí, claro. Venga. Suas 1993 Más política. SOS Más bananas. Over a toD Philip with me. Y Тем pero en todos los colabamos. He e 2 dios. stock Kentucky. Enanti Centro fuorimano. Seis des da啦.